Hoy día la Cámara de Diputados ha dado un tremendo paso y el gobierno por supuesto que tuvo la iniciativa para poder en el fondo aprobar este proyecto de ley en su primer trámite a fin de cubrir el costo de los medicamentos de aquellas enfermedades especiales, raras, que no se tienen mucho en general en el mundo y en nuestro país y que le significan prácticamente a muchas familias que ahora en la ruina para poder mantener con vida a sus familiares. No es posible que en el fondo permitamos que esto siga sucediendo, por lo tanto yo creo que es una ley que va a permitir a aquellas enfermedades extrañas y a aquellas personas que lo padezcan poder tener apoyo del Estado para comprar los medicamentos que son de alto costo. Ahora esperamos que en el trámite en el Senado sea expedito a fin de que el 21 de mayo ya tengamos esta ley para favorecer a mucha gente. Todos estamos conscientes que en materia de salud hay que seguir haciendo mucho más, todos estamos conscientes que hay muchas listas de espera y que hay que solucionar, todos estamos conscientes que necesitamos más especialistas, pero este es un pequeño y gran paso para la salud de nuestro país.